Habéis cambiado las luces del cielo Las estrellas ya no quieren brillar La luna siempre está en mi aguante Los cuentos tienen un triste final El ratoncillo Pérez se ha marchado No quedan niños en ese lugar Los que habían mirado desolados Ellos solo quieren jugar Habéis robado tantas infancias Que este señor reza todos los días Para que exista Dios Rezaré con toda mi alma Toda mi fe Toda mi rabia Habéis robado tantas infancias Las princesas de los cuentos De los cuentos de nunca acabar Lloran ahora En silencio para que no Les puedan escuchar Los pequeños piratas sueñan Que nadie les quiere abordar Se sienten seguros En su navio Sus lágrimas se mezclan con el mar Habéis robado tantas infancias La bella está con la amistía Que este señor reza todos los días Que este señor reza todos los días Para que exista Dios Te daré con toda mi alma Toda mi fe Toda mi rabia Habéis robado tantas infancias La bella está con la amistía Más no les apetece bailar No mientras en el cielo brillan Estrellas que nunca debieron brillar Los después de los días